Ayuda a familia de escaso recurso de la comuna de Frutillar entregó este viernes el municipio local. Según explicó el alcalde Ramón Espinosa, se trata de ayuda canalizada por el municipio a través del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS. Bueno, son apoyos que llegan para la familia del programa Puente, que a través del FOSIS el Estado les entrega determinados bienes que les permitan mejorar su calidad de vida. De hecho, se hace un diagnóstico previo por la municipalidad, donde se entrevista a las familias, se ve cuáles son sus necesidades. Generalmente son camas, con todo lo que ellos significan, no solo la marquesa, el colección, sino que además también las frazadas, las sábanas, las almohadas, y además también otros enseres como batería de cocina, por dar algunos ejemplos. De esta forma, lo que hace el Estado es poder cubrir esas necesidades que la gente no puede, con su propio ingreso, cubrirlas. Y de esa forma le vamos mejorando la calidad de vida, con la idea también de poder seguir trabajando con ellos. Me he entrevistado con dos personas, dos familias esta tarde, y además de esta ayuda, lo más importante para ellos es tener una vivienda propia. Están postulando comités de vivienda, tienen puntajes que les permiten justamente acceder al beneficio, pero hay que ayudarle justamente a que completen su ahorro, ayudarle a la postulación misma. Así que este contacto directo con ellos nos permite justamente igual tomar una idea más clara de cuáles son sus necesidades que aún quedan por cubrir, ya que lo más importante es que tengan, repito verdad, la vivienda propia, y segundo, tengan ojalá una estabilidad laboral. O sea, la idea es que las familias puedan en algún momento generar sus propios ingresos, pero para eso los estamos ayudando por lo menos en cubrir lo que ellos no pueden por la escasez de recursos que tienen hoy día. Pero tenemos la esperanza que más adelante, con todo el apoyo del Estado, más del municipio, podamos efectivamente entregarles todas las herramientas para que ellos puedan progresar. ¿A cuántas familias se les entrega ayuda el día de hoy? Hoy día son cuatro, pero ya se han entregado a otros ocho más, son alrededor de 20 en la comuna, es que se les entrega en esta oportunidad. Esto se ha hecho muchas ocasiones anteriormente, en otros años igual, este es un programa que viene desde mucho tiempo, vamos a través del FOSI, y nosotros nos alegramos que se sigan focalizando los recursos, guardar el presupuesto de la Nación para poder seguir avanzando con estas ayudas, que ustedes se han dado cuenta, la gente las valora con bastante cariño, en realidad uno en fondo se impacta un poquito al escuchar sus palabras, porque materialmente quizás no es tanto lo que se les entrega, pero ellos lo ven como algo muy significativo, y eso es muy vulnerable porque saben que esto es un esfuerzo que ellos no pueden realizar por sí solos, y que la mano que les estamos dando hoy día ellos la van a volver sobre la base, que se van a capacitar, van a buscar un empleo y van a también postular una vivienda propia con el ahorro que ellos pueden hacer a pesar de sus pocos ingresos. La ayuda entregada por el municipio frutillarino consistió en marquesas, colchones y ropa de cama, las cuales fueron muy bien recibidas por las familias beneficiadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!